gente y probaron las elecciones maduro se pelea con él aún más y los venezolanos no tienen acceso a esta página pero yo les daré la solución hola bienvenidos al canal yo soy Lindsey Hiss si no me conoces y el día de hoy es un vídeo que va a estar referente hablando de la noticia del siglo en sí del robo del siglo no robaron las elecciones este año 2024 28 de julio se realizaron las elecciones en venezuela pero yo te lo voy a comentar desde mi punto de vista siempre desde mi experiencia para que ustedes puedan comprender un poco la parte humana porque al final no es humano yo les voy a comentar y les voy a ser muy sincera el día esta semana en espera para que se llegara el domingo estuvimos todos los venezolanos angustiados teníamos una ansiedad electoral que no sabíamos qué iba a pasar que estábamos que no sabíamos ni qué hacer la verdad y se llega por fin el domingo el domingo en la mañana por ejemplo el único canal acá en chile que estaba transmitiendo lo que estaba pasando en venezuela era mega por si acaso si alguien ve mega díganle que muchas gracias mega porque eres el único que estaba diciendo lo que está pasando en venezuela yo sentía que me tenía que informar pero no por lo que no pone tú ni nada por el estilo sino un canal un poco más serio y el único que dan que encontrar fue mega donde estaban diciendo que la gente estaba yendo a votar tranquilamente hasta el momento es que ya ha hablado hace algunos instantes el presidente el vice amoroso presidente de el consejo nacional electoral y ha dicho que el 95 por ciento de los centros de votación ya están operativos obviamente un día antes de las elecciones pues no duro ya estaba haciendo de las suyas estaba de no estaba dejando entrar a por ejemplo acá en chile los designados para ser testigos de lo que iba a pasar en venezuela los deportaron a los expresidentes una venezolana no nos dejó entrar pero quiero que sepan los venezolanos que desde chile todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad los derechos humanos porque se lo merecen gracias mireya aquí está marta lucía vicente fox presidente rodríguez de costa rica para que entiendan el cuadro de situación estamos hace una hora en este avión y el régimen tiránico abusivo autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de panamá a caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta ramírez nos mandaron a bajarse el avión que el avión no podía arrancar si ellos seguían montados en ese avión para llegar a venezuela o sea la gente no quería testigos de la oposición como tal que son críticos a lo que está pasando en venezuela pues no los querían y los devolvieran los devolvían yo estoy haciendo este vídeo porque por fin tengo ya no tengo tantas ganas de llorar yo tengo otra cosa que más adelante se los voy a explicar por fin llega el día domingo se empieza a realizar las elecciones con completa normalidad la gente por primera vez en mi vida vi la gente feliz y mucha gente yendo a votar mis hermanos me enviaban mis hermanos mi cuñado me envían las fotos de por ejemplo en mi pueblo que había una cola para votar una cola súper gigante la gente estaba entusiasmada porque quería ver un cambio y yo comencé a ilusionarme porque les digo yo así como todos los venezolanos que estamos en el extranjero y los que están en venezuela porque el senen que es como el server de acá que es el encargado de realizar lo que son los conteos de los votos pero qué pasa que no es independiente esa gente es del gobierno todo lo que están ahí está el gobierno obviamente habían testigos por ejemplo que habían cinco personas y dos de ellas eran unos ahogados bien preparados de la oposición que iban a ser testigos de lo que estaba sucediendo a pita que el cine estaba dejando que los venezolanos pudiéramos ver en vivo y en directo lo que estaba sucediendo y obviamente la balanza no se inclinaba hacia caduro si no se inclinaba hacia el cambio por fin estamos viendo algo que nunca habíamos visto y que no estaban haciendo o sea la verdad es que nos ilusionamos cuando vimos eso y estamos diciendo wow no puede ser esto es en serio o sea en serio si va a suceder y todos nos ilusionamos comenzamos a creer por qué porque estados unidos le habían levantado ya hace el otro año las sanciones a venezuela con respecto al petróleo en contraprestación acordó suspender temporalmente algunas sanciones a los sectores del petróleo el gas y el oro también las regresó a unos delincuentes que son parte porque vamos a estar sincero venezuela lo que existe es un narcogobierno entonces les devolvieron los sobrinos de nicolas maduro se los devolvieron y obviamente estaban dentro de los tratados o de las negociaciones estaban haciendo para hacer unas elecciones libres y democráticas cuando se llega el día muchos venezolanos que estamos acá fuera en el extranjero no pudimos votar por qué porque a última hora hicieron cambios que no debían ser y muy pocas personas que estamos en el extranjero pudimos o mejor dicho pudieron porque yo tampoco pude yo salgo que sigo votando por allá en venezuela cuando yo tengo ocho años por acá o sea en realidad tengo siete pero sinceramente yo me quedé así como que pero como si yo tengo actualizado todo en la embajada y aún así no me hicieron una amiga se pudo votar y yo le dije ve y vota tienes que ir a votar vota por mí por tu familia por todos tu voto vale por mucha gente que no pudimos votar y mucha gente se fue a hacer voluntariados allá yo estaba aquí a punto hacía voluntariado pero yo tenía un compromiso en mi domingo y la verdad quería distraerme de lo que estaba pasando venezuela porque yo a las primeras horas yo voy a confesarles no tenía mucha historia de lo que estaba sucediendo pero a las 6 de la tarde o a las 7 comienzo a ver el cambio se cae la página las escenas y ya nadie tiene información de lo que está sucediendo ahí van iban a hacer sus chanchullos porque porque el mundo gonzález iban ganando a papuyante como dice maría corina y van ganando puf demasiado y yo me fui a la embajada vean este vídeo ok gente bienvenidos al canal esto va a ser un cortito rapidito escuchen gente en el metro miren cómo está se escucha desde acá bueno nada a tener fe lo único que hay que esperar espero que gane venezuela y tener fe miren con que yo estoy estoy con mi amiga Andri vamos a agua a celebrar porque hay muchos venezolanos nunca había visto tanto venezolanos en 2019 si hubo la manifestación no fui bueno yo sí fui esperando ahí que pasaba y no pasó nada yo espero que esta vez si pase algo nos han llegado notificaciones y bromas y que es lo que está sucediendo en venezuela yo espero que cuando yo esté editando este vídeo estoy llorando la felicidad y estoy diciendo la nada somos libres otra vez pero también buena gente miren yo ya vamos caminando para Inés de Suárez miren así bonito tricolor mostrando mostrando el patriotismo yo con mi banderita por aquí y nada y vamos caminando mucha gente miren esperamos que se haga justicia miren gente hay mucha mucha gente y estamos esperando acá los resultados finales aunque dudo y activa la nota ven quienes elostat de las sombras… si teücklich vienen después te pediran bien si te parece тебя diante y vamos a estar vivas ahora BIBERTA! BIBERTA!!! 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 BIBERTA!! BIBERTA!!!! BIBERTA!!! Y luego un minuto más tarde Pasó el fraude Miren, no saben, yo pagué hasta el televisor porque ya no, yo no soporto escuchar a Maduro Pero qué rabia, qué rabia que nos volvieron a robar Y así, nuestra cara pues, así, jamás iba a ganar Maduro en esa vaina, jamás, ni en la vida Yo sé, igual yo estaba consciente de que nos iban a robar Pero me quería hacer la ilusión, ¿saben? De que no iba a pasar eso Ay, si más, son una mierda Hay gente, ahora se pudra Y como, hay gente que si se quiere devolver a su casa Ya, ahora, no sé, se va a pedir como que ayuda afuera Qué rabia, en serio Y qué indignación, ¿saben? ¿saben qué? En realidad Gente O sea, yo quiero que ustedes entiendan Entiendan Qué es lo que Lo que pasa Porque uno no migró por gusto Uno migró Buscando una mejor vida Tener comida En la nevera No estar vacía Ni nada por el estilo Y así Pero qué ha hecho, ¿no? Bueno Por votos No se puede sacar ¿Vieron? Tiene que pasar algo mucho más grande Para poder terminar con esa cosa Qué rabia Yo esperaba cuando editara el video Estuviese Feliz Y ya estar llorando Pero de felicidad, quizás No sé Así que, nada Apenas llegué a mi casa Aprendí ese divisor para Revitando Los resultados Y lo daban como ganador Y uno como ¿Qué? ¿Perdóname? ¿Qué? ¿Ganador qué? Es el rabo más grande de la historia, gente Es el rabo más grande de la historia Fraude Literalmente, fraude Fue muy triste Fue muy, pero muy, muy triste Lo que sucedió Créanme que eso no se lo deseo a nadie Uno siente que se le murió a alguien por dentro Un ser muy querido Estábamos de luto Todo un país Yo le escribo el siguiente día A mí A mis hermanos Que como están En el grupo de la familia Vi Y mi hermano Que estaba en el campo Porque vota donde Yo también voto Se regresaba al pueblo Porque vive en el pueblo Entonces Cuando Cuando iba llegando Decía que había una soledad Que daba miedo No había ni un alma Ni un alma En las calles de Venezuela En todo el país Porque yo me encarguía De preguntarle A mis amigos Que viven en Marinas Los que viven en Valencia Los que viven en Caracas Los que viven en Estado Zulia Prácticamente No me acordaba Que tenía tantos conocidos Muy sinceramente Comencé a escribir A cada uno de ellos ¿Cómo están? ¿Qué pasa? Cuente Y obviamente Había una soledad Y un silencio Tan grande Pero al mediodía Comenzó a verse Otra cara Primero comenzó a llover Y yo le pregunto A mi tía En Caracas Y ella me dice Que estaba todo Muy silencioso Que daba mucho miedo Y de repente Comienza a llover Pero también Con ese Es que empieza a llover Empezaban a salir La gente De los cernos Para nosotros Los que estamos En el extranjero Fue algo tan simbólico Y tan Pero tan importante Porque durante Todos estos 25 años De lucha En contra del gobierno Siempre Escuchaba yo Y que la gente decía Si la gente De los barrios De Caracas De los cerros De Caracas Bajan Esto sería diferente Y siempre Dijeron Eso Y ahora La gente De los barrios Han bajado La gente Que siempre Fue chavista Esa gente Empezó a bajar ¿Por qué? Porque Están cansados De empezar hambre De una bendita Bolsa de clap Que no sirve Que esa harina Pareciera más gente Que para pegar Bloques En realidad Porque es malísima La gente Se cansó De la miseria De vivir Quieren vivir bien Quieren vivir bien De calidad Porque vi un video Donde decía Manicurina Olvíde De esa vaina Que este rico es mal No sé que O sea que el rico es bueno Y es cierto Porque donde hay plata Prácticamente Donde tienes una plata Bien ganada Hay Estabilidad Continuando Con lo que le estoy diciendo En Venezuela Comenzaron A pasar muchas cosas Al mismo tiempo Y el gobierno Empezó A utilizar Sus colectivos Que son No puedo decir Pero son La gente que desvive En Venezuela Comenzaron a hacer eso Y también Comenzaron a ver Respuestas De que los Juntos de Venezuela En videos En videos Avertirles Ojalá que sea cierto Ojalá que no sea solamente Comiquita O chiste Y que dejen Yo sinceramente digo Dejen de amenazar Y vayan Y hagan lo que deben hacer De cambio La justicia Por la paz Por la paz Gente Porque Esa gente Si lo llegan a hacer Van a quedar como héroes Y van a quedar para la historia De que recuperamos A nuestra Venezuela Querida Aparte Comenzaron a correr Estos videos En twitter También Elon Musk Ha sido una de nuestras Grandes voces Que gran canal Entiene Porque tiene una audiencia Súper gigante Entonces Imagínense la felicidad De todos nosotros De que alguien tan grande Nos esté prestando atención A nuestro país Y él está Reposteando Lo más que puede Y también tiene una pelea Con Con Maduro Que es que Un burro Es ni siquiera un burro Es peor que eso Ya De verdad Como que Que potencia Que rabia Que esa gente Sea No sé También Hay dentro De esto Bueno María Corina Ayer sacó La información En su red En su red de prensa Donde demostraba Que el mundo Los sales Había ganado De una manera Apabullante Y arrasadora Y yo estaba tan contenta Si ven que estoy Moviendo las manos Porque De verdad Estoy muy Muy entusiasmada De lo que está pasando Porque siento Que esta vez Es diferente Déjenos soñar Gente De verdad Pero también Yo a veces Pienso que también Necesitamos ayuda Internacional El apoyo Porque también Están tratando De culpar a María Corina De un supuesto Hackeo Pero Maduro Yo no lo entiendo Porque también Ahorita Acabo de culpar A Elon Musk Del hackeo Que está sucediendo En el CNN Supuestamente El sistema Más seguro Del mundo Fue hackeado Y primero Estaba abusando A María Corina Ahora en los meses Entonces yo no Comprendo Cómo la gente Puede crearse Sus cuentos Tan absurdos Tan absurdos Así Pero entonces Esa información Está en unas páginas Que yo te la voy a explicar Ahorita Porque en Venezuela Comenzaron A bloquear A bloquear Por completo Por ejemplo Twitter Lo están queriendo Bloquearlo Acabo de ver En una información También la página Donde están los resultados Porque María Corina Dijo Lo voy a montar En un sitio web Y les avisaré Así Pero no digo Cuánto Ni qué hora ¿Por qué? Porque quería Un talo de sorpresa El que lo pudiera ver Lo compartiera para afuera Porque quieren tumbar La página De Venezuela Esta página Que ustedes están viendo Ya no la ven Entonces yo te voy a explicar Cómo hacer Para acceder A esa información Y esto Es una VPN gratuita Que tiene Google Es una extensión De Google Entonces simplemente Yo les voy a pasar El link En la descripción De este video Para que ustedes Pueden acceder Es totalmente Gratuita Funciona de la siguiente manera Ustedes le dan clic Aquí en agregar Añadir extensión Le va a salir esto Acá Que dice añadir extensión Hacen clic En añadir extensión Esperan que se instale Acá está dando la vuelta Listo Y acá nos sale Que está instalada La VPN También dice Que uno puede pagar Pero esta es Completamente gratuita Pero es limitada ¿Ok? Pueden hacer clic aquí En extensiones Y le va a aparecer Esto para que sepan hacerlo Lo pueden dejar fijo Para que les aparezca Directamente acá Sin necesidad De estar ingresando A esto Donde dice extensión Hacen clic acá La VPN Se va a activar Y le va a dar Como un mini tutorial Para los que no saben Que es una VPN Esta nos ayuda A ubicar Y a poder acceder A información Que no está En nuestro país Es decir En Venezuela En este caso Pero en realidad Es para todo el mundo Esto funciona Para todo el mundo Se van donde dice Inicio Y acá Ustedes pueden elegir Al país Donde quiere Que esté apuntando Una vez que ya la tengan Ingresa Hacen clic Sobre ella Y pueden buscar El país que deseen En este caso Yo me voy a quedar En Francia Con mi IP Se vaya para Francia Y la voy a activar Pero eso sí Recuerden que tienen Que seleccionarla Le dan nuevamente atrás Y le dan clic Acá En este botón Y dice que está conectando Ya nos dice Que está activa Y por ejemplo Nos va a hacer Esto ¿Y esto qué es? Es para poder ingresar La cédula Y una vez Que le dejas clic Que no eres un robot Seleccionan Las imágenes Y más Vamos a hacer Una prueba Total Entonces Ustedes Donde dice Buscar Se colocan Separan Donde dicen Ahí Colocan El número De cédula Hacen clic Donde dice No soy un robot Consultar Y les va a arrojar Esto que está aquí Gente Que esta es La acta Tal cual Como te da El CNE No es montado Ni da por el estilo Son las actas Como tal Que fueron escaneadas Y subidas Esta información Está pública Y esta otra página Es donde aparecen Por ejemplo Esta dice Resultados Con Venezuela Punto com Igual En la descripción De este video Va a estar Toda la información Donde nos dice Lo apabullante Que ganó Lo que es Edmundo González Y otros tuvieron Solamente El 2% Acá Te va a reflejar Claramente El total Por estado Por estado Vamos a ver Mi estado Es el estado Lara Y sale Que ganó Con el 72% Y las Bueno Actas digitalizadas Mentira Lo que dice Es Actas digitalizadas Con el 72% Hacemos clic En los ojitos Y nos va a mandar Municipio Por municipio Por ejemplo En el estado En el municipio Andréjelo y Blanco De mi tierra Por ejemplo Sale con el 91% Que ganaron Y si hacemos clic Ahí Nos vamos a ir Como que por colegio Desglosado Cuántos Ganaron Y así sucesivamente Gente Yo por ejemplo Se les voy a dejar En la descripción De este video La información Como tal Para ver los resultados De general Hasta lo más mínimo Bueno Dicho y hecho Esto es La VPN Lo que hace Es Simplemente Mover tu dirección IP Que está en Venezuela La manda Con chinchina En este caso En el video Donde yo te explico En Francia O Estados Unidos La IP Virtualmente Para que tú puedas Tener acceso A la información Ok Es muy importante Porque en Venezuela Están masacrando A la gente También estaba corriéndose La información De que iban a cortar La luz De que la gente No siguiese manifestándose Para que la gente Se les descargue Los teléfonos Y no puedan reportar Lo que está pasando Así que Todas los ojos Del mundo Están pendientes De lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque les digo Porque antes Ya nos han robado Las elecciones Ya lo han hecho Varias veces Pero esta vez Fue el descaro Del descaro Y aunque la oposición Diga Se les cayó La máscara Hace rato Hace rato Se les cayó La máscara A esa gente Pero lo hacen Porque son Un descarado Bueno Yo necesitaba Hacer este video Para explicarte Un poco Lo que estaba sucediendo En Venezuela Porque también Hicieron dentro De lo que estaba pasando Lo tan simbólico Como tumbar A todas las estatuas Referente al gobierno De Chávez A Chávez Como tal Así que espero Que esta batalla Que estamos dando Sea la última La última Y recuperemos Nuestro país Todos los venezolanos Que estamos afuera En el extranjero Estamos siendo portavoces Estamos siendo portavoces De lo que está pasando Allá Porque están bloqueando La información Y a través De WhatsApp De TikTok De Instagram Y todos Estamos enviando Compartiendo La información Que es tan importante Acceder A lo que realmente Está pasando Porque en Venezuela Ningún canal De señal abierta Está transmitiendo Lo que está pasando Porque son cómplices De lo que está pasando Actualmente Copas Acabo de lanzar Un comunicado También De que Este 31 de julio Va a cancelar Todos los vuelos Hacia Venezuela Hasta nuevo aviso Y esto En realidad Porque Panamá Rompió relaciones Con Venezuela Así que hay que esperar Que más va a pasar Chile No ha rompido Relaciones con Venezuela Pero Maduro Mandó A retirar A todos los embajadores De los países Que están Pidiendo Que ellos Muestren sus actas Porque aún Estamos esperando Que ellos suban Las actas Pero María Corina Con el 73% Subió Las actas Que ya podían tener Lo que tenía En su poder Prácticamente Así que si quieres A ver toda la información De quién ganó Y en qué estado ganaron La verdad ganaron En todos los estados Así de fácil Se los digo En todos los estados Del país Ganaron Yo espero Que Dios Y la Virgen Y la Virgen Y lo que ustedes crean En el universo Tenga una Venezuela libre Porque si no Va a ser otra vez Una ola migratoria Gigante Gigante Así que Oremos Para que eso No vuelva A pasar Para que muchas familias Puedan regresar Porque muy sinceramente En la embajada Cuando fui Yo veía a esa gente Que estaba tan alegre Y tan contenta Porque muchos Decían Que se iban a regresar Simplemente Eso Agradezco sobre todo Al presidente Morris Que fue uno De los primeros En levantar la voz Y decir Muestre sus pruebas De que ganaron Porque estas elecciones No 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 parecen Correctas Al igual que El presidente Millet Que se perdió Con Maduro Que por Dios Gente Hasta aquí Toda esta información De todo lo que yo sea Al momento De grabar este video Si sé más De las cosas La verdad es que Lo que estamos afuera Estamos siendo Portavoces De lo que está sucediendo Allá Y lo estamos compartiendo Con el mundo Para que puedan entender Lo que Para que puedan entender Lo que estamos pasando Porque Están desviniendo Allá En serio Divulgan 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 Todos los mensajes Que más puedan Yo soy el Insigid Nos vemos Hasta la próxima Espero que el próximo video Que te haga Sea de una Venezuela Rich Que te haga Que te haga Que te haga